¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Binding of Isaac Repentance. Ya hemos jugado con Zac, con Titan Zac, me han gustado mucho estos dos personajes, pero le toca el turno a mis queridos Tarnished. Tenemos por un lado a Isaac, que ya lo trajimos en un vídeo, tenemos también a Magdalene, que me gustó mucho menos. De hecho no me gustó nada Magdalene, aunque bueno, la jugué una sola vez, me tilté muchísimo y debería darle otra oportunidad, ¿vale? Pero tenemos esta ocasión a Cain y a Judas. Vamos a jugar primero a Cain, evidentemente. Tiene Cold Blood, sangre fría, y un saco arrojadizo, Throwing Back, ¿vale? El Tainted Cain, ya sabéis que es el que crea los objetos, ¿no? Con el saquito, que vas atrapando objetos y los vas creando. Este tiene un saco que lo puedes arrojar, supongo que hará daño y demás. He visto algunos vídeos en el que tiras el saco y haces daño y no sé si también recoge cosas, no sé. Bueno, tenemos a Judas también, pero bueno, Judas lo dejaremos para mañana. Hoy vamos a jugar con Tarnished Cain. Este personaje creo que les ha dado muchos problemas al equipo de Team Epiphany. Ha sido un personaje muy complicado de programar, de balancear, de... bueno, en general, de todo. Por eso se ha retrasado tantísimo la actualización de estos dos personajes. La segunda ola, como la llaman ellos, la Wave 2, de los personajes Tarnished. Vamos a probarlo. ¡Ay, mi madre! Está bastante pochete, ¿no? La cara. Tenemos el saquito arriba. Ah, atacamos con el saco. Vale, no tiras lágrima. ¿Y para qué sirve el Throwing Back? O sea, simplemente está ahí. ¡Ah, vale! Para recogerlo. ¿Podemos romper piedras? No se puede romper piedras, ¿no? Pero podemos romper cosas como si fuese un mazo. Está bastante guapo el personaje, ¿eh? El diseño me encanta. ¿Cuánto quita? ¡Hostias! Me imagino que el daño del saco aumentará con nuestro daño, evidentemente. Arrojadizo hace más daño, ¿vale? Tiene lo suyo, ¿eh? Tiene su cosita, el personaje. ¿Podemos romper la máquina por algún casual? No. Me encanta como suena, como rebota. El Heartglass es una mierda, ¿no? Bueno, mejor esto que nada, supongo. Puberty. Ok. Joder, vaya aspecto. Vaya aspecto de reventado de la vida, amigo. ¿Me he transformado? ¿Rebota dos veces? ¿Por qué ahora rebota dos veces? ¿Ha sido el sonido ese de la transformación? Como que he ganado un rebote. Pero, ¿qué hace ganar el rebote? No lo sé. ¡Uff! ¡Chaval! ¡Qué maravilla! Vale, está rumba. Estoy grabando, tengo audio. Sí. Está guapísimo el saco, ¿eh? Está genial el personaje. Está muy bien hecho. Pero sí, en combate contra voces puede ser... ¿Habéis visto cómo he enganchado la bomba? ¿Y la he metido en el saco? ¿Y la he lanzado con el saco? Vale, para pelear a Melee no es muy bueno. Es bueno lanzándolo. Ay, perdón. Supongo que es el doble de mi daño, quizá. Está guapísimo el personaje, ¿eh? Vale, podría estar aquí la... He metido la bomba en el saco. ¿Habéis visto? Hostia, pero... Creo que al personaje le hace falta el daño penetrante. Creo que sin daño penetrante es bastante complicado, ¿eh? Bueno, menos quejarse y más carrilear, ¿eh? ¡Ay! ¡Un ángulo! ¡Toma! Vale, vamos a coger esto. Vamos a la sala de pinchos. Que ya podemos entrar sin perder absolutamente nada. Está muy guapo el personaje. ¿Cómo serán las sinergias? Toma. 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 Vale, eh... Sucubo es muy OP. Pero no tengo nada de vida, tío. Me arriesgo, ¿eh? Es que soy muy bueno Sucubo. Es demasiado bueno Sucubo. ¡No, suéltalo! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Que me muero! Hostia, voy todo reventado, ¿eh? No utilicé el hardglass. Podría haber utilizado el hardglass con el boss. Soy imbécil. Míralo. ¡Qué guapo es! Es Isaac, pero con la careta. Vale, ahí podríamos entrar más tarde. De hecho, vamos a entrar ahí. Toma. ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! Tengo una sola llave. Debería gastarla ahí. Vamos a esperar, ¿no? Hostia, lo que necesito es vida. Pero necesito vida ya. El Sucubo me carrilea, ¿eh? ¡Bien! ¡Una llave! ¡Gracias! Bueno, podría haber sido mejor. Podría haber sido mucho mejor. ¡Bien! El Sucubo me va a carrilear los primeros pisos muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. Hace de 7 a 10 de daño por segundo con el aura. ¡Ah! Me tengo que llevar esto como sea. Muchas gracias. Vale, puedo romper aquí. Bien. Toma. El personaje está muy guay. Está muy guapo. Y para ser un Tarnish... Que los Tarnish son mucho más difíciles que su versión Stainted. Si a los Stainted son difíciles que los normales, el Tarnish es aún más. Si no, mirad Magdalene. Algo bueno. Bien. ¡Dabash Up! ¡Gracias! Me encanta la píldora de Tamash Up. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Vale. ¿Puede estar aquí la sala secreta? A ver. Si tengo esto y lo pulso... Vale. O sea, si pones una bomba mientras estás haciendo girar el saco... Pones la bomba en el saco. No estaba en ninguno de los dos lados. Posiblemente esté ahí a la izquierda. Posiblemente esté aquí, ¿eh? Bueno, ahí a la izquierda también puede estar. Pero también no voy a gastarme todas las putas bombas, coño. Quiero ver sinergias. Quiero ver sinergias. A ver qué otras cositas podemos conseguir, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué guapo está! Poma, tontito. También te digo, estoy roto con lo de volar. En primer piso me das... Eh... Volar. O sea, qué locura, ¿no? Speed down. Bueno. No pasa nada. Bueno. A ver. No me vienen mal scatter bombs. ¿Ves? He vuelto a ganar algo. Pero no sé el qué. ¡Otro saco! ¡Tengo dos sacos! Creo que es a medida que vas consiguiendo ítems. Porque el saco salía en negro. Salía como la mitad negra. Me duelen mucho las manos del frío, chicos. Eh... Por cierto... Un momento. ¿Y scatter bombs? ¿Dónde está? ¿Se lo ha comido el saco? ¡Hostias! ¿Puede ser que el personaje se coma uno de cada dos ítems que recojas? O sea, objeto sí y objeto no. Yo voy a echar aquí simplemente por las cinco llaves. Pero creo que puedo hacer mejor así. Y así. Y creo que la sala súper secreta va a estar aquí, ¿verdad? Bien. Corazón negro. ¡Qué maravilla! Es que la moneda de papá se la ha comido. Y scatter bombs también. Está guapo, ¿eh? Está muy guay. Esta es una nueva variante de campeones. Que las introdujeron en el último parche. Bien. O sea, este ítem sí lo recogeré, ¿no? Godhead es muy bueno, tío. Godhead me va a dar sala de demonios siempre. Pero claro. Me quedaría sin vida, tío. Me quedaría sin corazón. Voy a quedar muy jodido, ¿verdad? Si cojo Godhead. Podría haber dado vida antes de cogerlo. Vale. Me he llevado a esos dos ítems. O sea, no se ha comido ninguno de los dos ítems. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Puede ser que el personaje se come los ítems que aumentan sus estadísticas? ¿Puede ser de esa manera como funciona? Joder, lo que pego, ¿no? ¡Lo que pego, chaval! ¡Suy buenísimo! ¿Puede ser que se coma los ítems que aumentan...? No, porque Scatter Bombs... Scatter Bombs no te aumenta estadísticas. Te da objetos. No me queda del todo claro, ¿eh, chicos? Bueno, vamos a una ruta normal. ¿Vale? Vamos a ir hacia... ¿Aquí va? ¿Blue Baby, puede ser? Creo que es un buen camino, Blue Baby, ¿no? Ahora necesito vida. Por favor. Por favor, recoge. A veces no funciona lo de recoger, ¿eh? Lo pulso y tal, pero no... No funciona. Puede que el juego crashee en algún momento. Recuerda que esto es una beta y estos personajes les han dado muchísimos problemas de... De programar, ¿eh? O sea, no me extrañaría que el juego fallase en algún momento y me da un crasheo con algún objeto o con algo. Joder, qué asco de ítems, tío. Bueno, ¿cómo funciona? Espérate un momento. ¿Cómo funciona telepatía para Doomis? No. No funciona con el saco. Dije, bueno, igual... Va dirigido el saco, ¿sabes? ¿Por qué no? Ah, no es que no funcione. Es que recarga. Vale, tiene un tiempo de recarga. Soy imbécil. Claro. A ver, Spider-Mod no estaría mal. Pero... Joder, porquería. No estaría mal Spider-Mod, tío. Saquemos algo de pasta. No es que sea un gran objeto, pero... No está mal del todo. Ah, y se encarga más rápido si solo recoges un saco. Si recoges dos sacos... Tiene más tiempo de recarga, ¿entendéis? Vale, ¿cuánto daño hago con el saco? Esto ha sido bastante injustillo, ¿eh? Joder, tío, ¿de verdad? Con la sala secreta. Me queda un corazón. Voy... A... Fallecer. Necesito vida. Como sea, chicos. Quito catorce, ¿no? ¿Un corazón? Mierda. Y bueno, romperé... Calaveras, pero no. ¿Me la juego? Podría haber habido un solo corazón negro en esos cuatro pares de calaveras. Y he roto el correcto. Mi intuición... No, mi intuición es una mierda. Ha sido suerte. Puedo arrojarlo y se recoge solo al salir, ¿verdad? Sí. Me quito doce coma cinco. Vida, por favor. Gracias, tío. Gracias. De verdad, ¿eh? Bien. Escuchame, esto no está nada, pero que nada mal. El Forget Me Now. De hecho, me lo voy a llevar. Y lo voy a utilizar aquí. Qué frío, chicos. Lo siento. De verdad, ¿eh? Lo siento que estoy aquí. Pero... Podría haber reiniciado, por ejemplo, de chest para llevarme los cuatro objetos garantizados del principio. Pero necesito reiniciar el piso pronto para sacar cosas, tío. Vida, algo, ¿eh? Porque estoy muy jodido de todo. Health up. Gracias. Esta partida la voy a jugar totalmente en serio, ¿eh? O sea, focus. Porque los Tarnish quiero pasármelo, ¿vale? Vida, uh, caja de Pandora. De hecho, ¿qué os parecería hacer un directo este fin de semana completando los Tarnish? ¿Os molaría la idea? En Twitch. Evidentemente. Os molaría, tío. A mí me molaría mucho. Qué asco de ítems, tío. Mamma mía. Mamma mía. Nanani, nanana. Mamma. Mmm. Estoy por cogerla. Bien. ¿Qué tal os parecería la idea, chicos? Un directito. El fin de semana. Largo. Pasándonos los Tarnish. Puede estar guapo, ¿no? A mí me fliparía la idea. Me encantaría. Venga, hombre. Un Crawl Space. O algo, tío. Here I go again. ¿Te imaginas que así era reiniciar el piso? Rerolear pedestales. Uff. Ahora hemos reroleado el de Montezuma. Tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch, ¿vale? Si os mola la idea, por favor, un like. Coméntamelo en los comentarios. Y lo hacemos este... Este fin de, ¿vale? Seguidme. Uff. ¡Gracias! ¿Veis? Por esto ha sido bueno reiniciar el piso. Seguidme en Twitter y en Instagram. Y en Discord. Para... Para que estéis al tanto, ¿vale? De cuando aviso. Tal día, no sé cuánto. Uff. Bien. Otro puberty. Me gusta. Gracias. Relajado. Bien. ¿Qué es esto? The Carriot. Bueno, perfecto. Entramos y salimos sin recibir daño. Vale. Molaría, ¿no? Un directito. Hace tiempo que no juego Isaac en directo. Pero un montón de tiempo. Y me apetece mucho, tío. Mucho. Y pasarnos los Tarnish en directo puede estar increíble. Vale. ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Qué suerte he tenido! Void. Sister Maggie. Void. Gente, Void es la polla, ¿eh? ¿Verdad? Podría tirar aquí el este. Que va a ser una mierda. Gastar aquí Pandora. Pero Void puede ser increíble. Sí, voy a tirarlo. Bien. Y... Nos vamos, ¿no? ¡Uh! Vámonos. Toma, tontito. Toma, tontito. ¡Ay! No le he dado. Vale. Joder. Es que no me doy cuenta de cuando cojo la bomba con el saco, tío. Vale. Tenemos una batería aquí. Lo cual es maravilloso. Bien. Buena suerte. Joder. Qué peste, ¿no? Here I go again. ¡Mamá! ¡Ah! Casi me dan. ¡Olé! Me está gustando mucho este personaje. Mucho. No me gustas nada, Montezuma. Pero nada de nada, ¿eh? Toma. ¡Ah! Bien. Algo bueno, por favor. Libro de anarquía. Vale. Vamos a cogerlo primero. Ah, pero claro, si lo consumo... No, 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 no. Lo de tirar las bombas cada vez que utilicemos el void, ¿no? Porque los objetos activos se aplican al activo, al utilizarlo, el void. Nada, para su orilla. Más mini baterías. Y no estoy utilizando el void, ¿eh? No me están dejando utilizar el void. Here I go again. Ven, mamá. Muy fuerte, ¿no? Joder. Le quito 20. Se muere solo, se muere solo. Toma. Bien, perfecto. Un dinero igual es poder, me vendría ahora. Buaf. Suerte hacia abajo, malo. Me da igual. Suerte hacia abajo, me da igual. Ojerier. Dogea, pelotudo. Quedo una sala arriba, pero bueno, me da igual. La verdad. Lápiz labial. Me lo como. Hairbreak. No. Y esto que era My Shadow. Uf, que mierda, tío. ¿Ves? Esto no está mal. Bastante daño. Ese lockdown, bastante daño. Me gusta. Vámonos. Ay, podía haber cargado con la batería. Bueno, da igual. Tenemos bastante daño. Venga. Corazones azules para compensar el que voy a perder. Mala suerte. Mala suerte. Jope. Rocas marcadas. No he visto ni una todavía. Ni una roca marcada, tío. Joder, qué porquería de objetos. Es increíble, eh. Por favor, dame una sinergia. Un brimstone. Venga, te voy a ver un brimstone. A ver cómo funciona con este personaje. Vaya carrito me está haciendo su cubo, eh. Jeje. 32 le quito. Joder. Cada vez quito. ¡Ah! Joder, es que me estoy comiendo una de hostias, tío. Sin comerlo ni beberlo. ¡Pum, pim, pam, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Uh! Mmm, quería que me diera algún tipo de modificador de bomba o yo que sé, algo. Bueno, libre de anarquía no me lo puede soltar este tío ya. ¡Pum, pum! ¿Cuánto quito? 36,9. A veces más y a veces menos. Speed down. Esto me da 0,6 de daño. Venga, me lo llevo. Otro speed down. Venga, me lo llevo. Bote de píldoras. Vale. Me viene muy bien. Otro speed down. Lo absorbemos. ¡Ay! Podría haber absorbido este también. Soy imbécil. Vale. Luego lo cojo. Creo que he jugado esto bastante mal. He jugado esto en la tienda bastante mal. Por favor, no os fijéis, ¿vale? Hombre, si consigo ser reventar esa máquina y llevarme Blood Back, triunfo, ¿eh? Muchísimo, además. Recupero mucha velocidad perdida. Y una vidita más que no viene bien. Que no viene nada mal. Mamma mía. Seguirá. 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 Vamos a ver. Este tío a veces dispara en diagonal. A veces dispara en línea recta. Uf, cuánto daño tengo. Cambio en Conception no es nada malo, ¿eh? Y esto no me vale de nada. Debiatán tengo 0 de 3. Cambio en Conception. Perder la vida que me queda. No. La verdad que no me apetece. Voy a limpiar todo, ¿eh? Mira, vamos a coger este corazoncito. Uf, qué bien. A ver si conseguimos hacerla reventar. Estaría genial que me diese un Blood Back. Genial. Maravilloso. Estupendo. Épico. Legendario. También te digo, vaya carro me está haciendo el Sucubo, ¿eh? Grande, coño. Pam, pim, pam, pum. Bien. The Tower. Porquería. ¡Ah! Casi me da. Esto hay que hacerlo, ¿eh? The Belt. ¡Qué maravilla! The Belt. Con toda la velocidad que sacrificamos para llevarnos daño. Esto es épico. ¡Ay, qué pesados estos tíos! Toma. Sin recibir daño. ¡Eh, roca marcada! Papi. Qué rico. Dame. Por favor, dame. Dame. No. Quería un corazoncito azul, tío. Diermit. ¿Qué hacía Diermit invertida? ¿Me llevaba a la tienda? ¿Puede ser? Ah, convertir a los objetos en monedas. Es verdad, es verdad. En el subvalor... Eh, eh, eh. En monedas. Bien. Vámonos. Voy bastante bien, realmente, ¿eh? No voy nada mal. Tengo bastante daño. Tengo 10 de daño, tío. Ahí va. Pero creo que hay bosses que van a costar bastante. Esto no hemos podido romperlo. Aperta un momento. Hay que intentarlo, ¿no? Me voy a llevar cambio en Conception, ¿eh? Me voy a llevar cambio en Conception. Sí. Estoy recibiendo mucho daño y como me dé otro Sucubo o un Incubus. Vamos. ¿Cómo será el Incubus? ¿Tirarás sacos con todos ellos? ¿Cómo será el Incubus? ¿Cómo está? Toma. Le puedo dar de frente que le hago daño igual. Porque es como daño explosivo, ¿no? O sea, daño de Splash. ¿Por qué tardo tanto en cargar el disparo? Me gustaría entrar ahí, pero... Mírame la vida, tío. Tengo la vida en la mierda. Tengo la vida en la miseria. No sé muy bien qué he hecho. Maravilloso. A ver. Por aquí. Bueno. Está bien. Se agradece. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! No me vale esa... ¡Uh, sí que me vale! ¡Sí! Relax, baby. ¿Después del shot de speed? Vale. No está mal. Tengo 10 de daño base. Gracias al... Al pH de negativo. Es muy bueno el pH de negativo. Ah, no, hombre. Lo que tarda en cargar es el Montezuma. Y otro rayado, oye. ¿Por qué tardo tanto en disparar? Es el Montezuma lo que tarda. Que el Montezuma me da exactamente igual. Vaya, hostia. Pego, ¿no? ¡Cómo! Y me da... Tío, es que de verdad, ¿eh? Casi me vuelve a dar. Me falta la tienda y el tesoro. Me moda. Claro, con el mazo giratorio también pego bastante. Pego 10 ya. Toma. Me puede haber dado algo guapo, tío. Eh... ¿Por dónde es ahora, tío? Ah, por abajo. ¿Qué hacía el Mom's Lock? Ah, de un objeto de mamá. Prefiero las cacas, por si acaso. Tío, de verdad. Estoy gilipo. Ya he perdido. Tío, tonto, he perdido. Tío, es increíble la de objetos de tesoro que me han dado. Que son malísimos. O sea, en verdad tengo buenos ítems. He conseguido buenos ítems. Pero en las salas de tesoro... ¿Oro? Pocho la mayoría, eh. Me equivoqué. Quiero utilizar en esto. Qué hostia le he dado, ¿no? Madre mía, qué hostias. El carbón... ¿El carbón le afectará? ¿El lupus cual le afectará? Me va a llevar, por si acaso. Igual no, eh. O igual sí. No lo sé. Vale, tengo una duda grande. Estoy fuerte como para ser pacto. Eh... Pacto no. Grande en A.V.L. Eh... Borrush. Soul of Apollyon. Esto no me vale. Dedo tampoco. Bueno, el dedo no está nada mal. Con 10 de daño hago 1 de daño apuntando. Lost in Blood. Es que no me veo nada fuerte para hacer esto, eh. No me veo nada fuerte para hacer la Borrush. Paso. Oh, qué frío tengo las manos, chicos. Soul of Apollyon. No podía absorber todo, ¿sabes? Con el Void, pero... Vale. Quita. Ah, suelta... Suelta lágrimas negras. Por el carbón. Hostias. Claro, es que cuando el saco pega... Hace Splash. Y ese Splash... Uh, gracias. Sí que se ha afectado por el... Por el Lupo Skobal. Vale, no vamos a pelear por eso. Bien. Otro corazoncito. Qué rico, gente. Qué rico. Por Dios. Bien. Adulto. Conviene tomarse siempre Puberty. Siempre, chicos. Siempre. Es súper worth it, ¿vale? Recoger y tomaros siempre Puberty. Ay, perdón. Vamos. Grande el Sucubo, ¿eh? Escúchame. Como no sea este el camino, voy a pegarme un tiro, ¿eh? Porque vaya paseo me estoy pegando. Vale, bien. Sí, sí, es el camino. Bien. ¡Eh, qué ha pasado! ¿Qué pasa? ¿De Fallen? He fallado. Duality. Un poco tarde, ¿no? Pero bueno, para el siguiente piso podemos tener Ángel. ¿Corazón? Bien. Mode Void. No, no voy a llevarme nada. Mode Void. Puede estar bien con este personaje. Así que a mí no me gusta Mode Void ya. Desde que no genera corazones negros, Mode Void me ha decepcionado. Es que... A veces no sé cuándo tengo una bomba encima. ¡Ole, ole, 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 vete, ole! No, no quiero esto. Es que mete unas hostias. Mete unas hostias con el saco que no quiere dos, ¿eh? Los enemigos. Me encanta. Hostia, pero este enemigo va a ser un coñazo de matar, ¿no? Ah, no. Si este no es el de la cola rara. Coñazo es el de la cola pocha esa. ¡Ah, vale! Tarda más en cargárselo de recoger el saco si lo estoy utilizando. ¿Sabes? Si estoy cargándolo... ¿Ves? Bueno, no sé. Ni puta idea. Bien. Addicted. Un corazón negro. ¡Qué rico! Daño. Speed down. Vale. Qué bueno es el pH de negativo, ¿eh? Toma. Toma. No quería, evidentemente, que me vieran, pero sí malísimo. Diempres. Está bien. Ole, 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 vete, ole. Toma. ¿Cómo he hecho eso? No lo sé. ¿No me preguntéis? Bueno, lo sé. Este es el de las bombas. No me di cuenta que tenía la inmortalidad, tío. Podría haber sacado un poco más. Eso me lo puedo llegar a comer. Buenas, Heria. Toma. Le muevo y todo. De la hostia que le meto. Recoge los sacos, por favor. Bueno. Ahí está. Sala del Ángel de Amargo Tocho. Glifo de Balans. Eh, no está mal. En verdad. No está mal el Glifo de Balans, tío. Toma. Bueno, esto lo voy a romper igual. Bueno. Eh... Hash. Vamos a Hash. ¿Vale? Así nos quitamos a ese tío ya encima. Uf. Hombre, Hashpa. Hostia, Hash. Va a ser muy difícil, creo, eh. Creo que Hash va a ser difícil. Menos 0,4 de velocidad. A ver si hay una batería y me los como los dos. Qué pena. Habría estado bien una batería. Mi, 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 mi. Bueno. A ver cómo sale este boss. Buena, Herier. Le pegó bien, eh. Pero... Coño, ¿qué me ha aparecido aquí? La madre que te parió. Pero, ¿qué me ha dado? Es motivo de tu gloria. ¿Ya? Vale. Vale, puedo. Igual puedo. Pegarle así a Melee. Ah, mierda. Claro, pero dos Yara Melee. Voy a salir de aquí muy jodido de vida, eh. Ay, el daño a este tío no le afecta. Este tío le afecta es el DPS. ¿Cuánto le quito? Bueno. No le quito mal, eh. Con los sacos. No le quito mal, no le quito mal. Ah. Buah, cargarme a estos va a ser dificilísimo. Vale, se mueren solos. Pesadilla Montezuma, tío. Me olvido a veces de recoger los sacos, eh. Me olvido bastante de recoger los sacos. Vale, no voy mal. ¿Está envenenado? Ah, la araña, ¿no? Poco a poco me lo puedo ir haciendo. Ah, 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 ah. No puedo moverme. Vale, ahora. Mierda. Me cago en mi puta madre. Creo que mi periplo va a acabar aquí, eh. Es muy difícil, tío. Joder, es que me dan lágrimas que... Me cago en todo. Tío. Pero, por favor, deja de tirar el Montezuma de mierda. Nah, estoy muerto. Nah, me he confiado, tío. Me he confiado. Digo, me puedo hacer el tonto este. Pero entre que tengo Montezuma y me confundo con la carga. Y me quedo cargando a Montezuma en lugar de recoger los putos sacos porque no me doy cuenta. Y que el personaje es muy... Hostia, es muy difícil Hash contra este tío, eh. O sea, este personaje contra Hash es imposible porque a Hash lo que le mata es el DPS. Daño por segundo. Pa, 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 pa. O sea, no daños tochos. No tendría que haber venido aquí. Bueno. A ver, hemos hecho al menos... El corazón. Pero es que el corazón es una mierda. El corazón, no me jodas, tío. Es que ni la voz ruge, eh. Un personaje difícil. O sea, es divertido. Es bastante divertido, pero... Veo que contra algunos bosses va a ser muy difícil. Contra algunos bosses, como no tengas alguna sinergia melee, va a ser complicado. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado el vídeo. Ha estado muy guay. Personaje me gusta mucho. Y nos vemos en el siguiente. Deja tu pedazo de like, ¿vale? Chao. 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 Gracias.